¡Suscríbete al canal! ¡Dobby no pretende nunca matar! ¡Dobby solo mutila o hiere de gravedad! ¿Cómo te atreves a empuñar una varita de bruja? ¿Cómo te atreves a desafiar a tus amos? ¡Dobby no tiene amo! ¡Dobby es un elfo libre! ¡Y Dobby ha venido a salvar a Harry Potter y a sus amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermión, tenías razón. Estamos a salvo. Todos estamos a salvo. Harry Potter. Dobby. Dobby, no, aguanta. Espera, oye, tranquilo, ¿vale? Te curaremos. Hermión tendrá algo en su bolso. Hermión. Vamos. Vamos. Ayudadme. Qué lugar más bonito para estar con amigos. Dobby es feliz por estar con su amigo. Harry Potter. Deberíamos cerrarle los ojos. ¿No crees? Así. Ahora podrá dormir.